El chino de Dios ¡Vuelan! 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 Porque, cuando nos acercamos, vamos de la pluvia Ahora estamos amas, vamos a la distanza A vos mujeres, vuelta sexy, vuelta sexy Vuelta sexy, vuelta sexy, así, así Vuelta sexy, vuelta así, así, así Vuelta sexy, vamos Vuelta sexy, vamos Vuelta sexy, así, así Bueno, con el vídeo Charlie, hasta la mama Ayer en la mama, chicos, chicos No me quedas recordarte Aquellas noches cuando ven Y yo soy yo de ti Y yo soy el cariño que te he vivido Vamos a los apuntar al destino No me quedas recordarte Y yo soy el cariño que te he vivido Vamos a los apuntar al destino Y yo soy el cariño que te he vivido Y yo soy el cariño que te he vivido Y yo soy el cariño que te he vivido Vamos a los apuntar al destino Y yo soy el cariño que te he vivido Y yo soy el cariño que te he vivido Y yo soy el cariño que te he vivido Y yo soy el cariño que te he vivido Y yo soy el cariño que te he vivido Y yo soy el cariño que te he vivido Y yo soy el cariño que te he vivido Y yo soy el cariño que te he vivido Y yo soy el cariño que te he vivido